buenos días chicos solo les doy este aviso les estaba diciendo a sus compañeros yo necesito que durante la semana los que vienen mañana jueves y los que vienen el día la otra semana mañana todavía alcanza la otra semana traigan los siguientes los que vienen al colegio perdón los que vienen al colegio chicos los días que vienen necesito que traigan un rollo de papel su mayordomo y sus toallitas húmedas le voy a explicar por qué el papel higiénico es para que usted vaya al baño aquí todavía tenemos uno si no hay papel higiénico usted no va a poder ir al baño exacto entonces el mayordomo y aunque no aunque no caiga el agua todos los días amablemente doña Yoli nos deja agua guardada ¿sí o no? sí entonces si usted quiere ir al baño nunca le decimos no, no vaya sí va y necesito que traiga papel higiénico ¿de acuerdo? el mayordomo para cuando usted se lava las manos yo les doy un poco de mayordomo y usted se seca y lo tira toallitas de manos como las que tenemos en casa no de una vez se lo digo no ¿de acuerdo? razón, circunstancia y motivo que ahí se almacenan bacterias y usted se recuerda que lo que queremos evitar es que usted se enferme entonces tiene que ser de estas ¿ok? y toallitas húmedas ¿por qué? porque si usted va a ser del 2 perdón que sea tan sincera va a ser del 2 del baño no solo se va a pasar papel se va a pasar una toallita húmeda para que le quede limpia ya ¿sí? les da risa pero es la verdad toallitas húmedas también ¿para qué nos van a servir? para que usted limpie su lugar de trabajo se limpie las manos y demás ¿de acuerdo? entonces necesito que la próxima semana me lo traiga ¿de acuerdo? para que todos y todas tengamos como ir al baño lavarnos las manos y mantener las normas ¿de quién? ¿de acuerdo? yo le voy a subir la nota en el modo para que usted sepa y del 8,000 sí dice sustantivos palabras que no bueno saque su lápiz va a ir subrayando lo que yo le voy a ir diciendo de su libro las palabras las palabras que se utilizan perdón voy a empezar a leer todo lo que existe tiene un nombre con el que es posible identificar saque su lápiz va a subrayar esto lo que yo voy a ir subrayando en pantalla o lo que usted va viendo que le voy diciendo después del punto las palabras que se utilizan para diferenciar una cosa de otra reciben el nombre de sustantivos eso lo subrayo subrayo donde dice sustantivos ok muy bien el resaltador tiene la desventaja que pasa la otra página y que ahí si se equivoca ya no puede borrar en cambio el lápiz a mí me gusta más con la risa vamos a leer la siguiente historia lo voy diciendo por nombre usted lo va ahí colocando ahí leyendo de acuerdo conforme yo diga su nombre bueno voy a empezar en orden del listado para que todos tengan oportunidad todos los días de leer un poco orden del listado bueno mi primero enlistado es Melanie Melanie empieza a leer de ahí sí José Ambrosio de ahí Ike Mariano del cuadrito blanco ¿mis? sí mi amor mi nombre es Angelina soy una niña de nueve años nací en Panajachel Sololá donde existe un lago fabuloso rodeado por volcanes y montaña ahí ahí Melanie gracias Melanie que siga José Ambrosio sigue José Ambrosio vivo en una casa en lo alto de un cerro desde donde se se ve el bajo de aquí tres gracias José Ambrosio Mariano léame la instrucción escriben los nombres de cada elemento según la narración ¿cuáles son? léame cada cuadrito María niña lago perro lugar muy bien ayúdenme Mariano ayúdenme los demás ¿cómo se llamaba la niña? Angelina muy bien vamos a escribir Angelina vamos vamos a escribir Angelina lo vamos a escribir Angelina ¿cómo se llamaba el lago? Atitlán Atitlán y como es nombre de persona y como es nombre de un lugar lo va a escribir con mayúsculo Atitlán muy bien ¿cómo se llamaba el perro? Mowgli Mowgli muy bien lo vamos a escribir se escribía se llamaba Mowgli ¿cómo se llamaba el lugar? Panahachal Solola muy bien entonces va a escribir Panahachal Solola cualquiera de las dos está bien yo voy a poner las dos yo yo puse Panahachal Solola Panahachal es como como sí exacto y Solola es el departamento ¿sí? Solola Dílena ¿ok? Dílena muy bien Mariano seguime leyendo el puntito número dos el de abajo de los cuadros y no baja la mina Solola donde existe un lago pauloso rodeado por los ¿qué es? sí no la licenciaríamos ok les digo estaríamos confundidos ¿verdad? retrocede ustedes nunca vieron la película de los Crux Crux pero supuestamente los cavernícolas ahí sí manejan un lenguaje como usted y como yo en la vida real no manejaban ese lenguaje ¿sabe? porque se comunicaba por onomatopeia solo por y señalaban no habían desarrollado lenguaje entonces lo que sucedería si nada de esto tuviera un nombre es que ni hubiéramos desarrollado el lenguaje nosotros o el habla y estaríamos totalmente confundidos porque no sabríamos de qué o qué se estaba refiriendo por ejemplo llamar a un ventilador mochila exacto muy bien entonces responde ¿qué creen ustedes que sucedería si no tuvieran yo la mis yo la mis pondría que estaríamos confundidos como dijo o como dijeron por aquí uno de sus compañeros en Zoom no sabríamos cómo llamarle a las cosas ciego mis cierto muy cierto muy bien entonces yo se los iba a anotar pero no ¿puede anotarme la W en carta por favor? con mucho gusto la W en carta es la que mira usted había puesto estaríamos pero tenía una tía sí pero les iba a poner toda la palabra pero mejor decidí ya no ponérselas ay ahorita voy voy de uno en uno si quieren me las escriban así voy voy viendo cuáles cuáles son las me entran primero y así le digo ¿cuáles Diego? usted no te escucha si me puede poner la W en carta del pesadero ¿papá? la mayúscula sí la chiquita esa es minúscula esta es la mira la mayúscula es así la minúscula es con dos con dos sí ahorita te doy ¿cuál me dijeron la S? mi mayúscula o minúscula sí se apagó su cámara mayúscula gracias mayúscula ahorita voy a ver la S es así mira sí ya no llego a ti la estaríamos ay si tú me preguntaste va Nicole perdón ya no te dije va ahorita te voy te la voy a anotar si quieres espérenme un ratito ok perdón Nicole estaríamos ya batirle en ahí va estaríamos estaríamos ajá es es drújula entonces estaría así así mira perdón Nicole confundidos les dije muy bien número número puntito número 3 léamelo por favor según mi orden ay José Eduardo le toca el puntito 3 a ti tú eres el siguiente en lista con voz fuerte José Eduardo venga sería posible comunicarse con las personas sin su nombre gracias no se vaya bueno mejor si para juntarme dice lo que nos leyó José Eduardo que si sería posible comunicarnos con las personas si no tuvieron un nombre no vivo el teletrabajo no sabían quiénes están hablando exacto entonces lo van a notar no porque no sabrían a quién están hablando no sabemos en carta minúscula es fácil es como la no porque no sabemos a quién se refiere bueno siga leyendo José Eduardo con voz fuerte venga pues algunos substantivos sirven para identificar animales lugares o cosas en forma genética como en el caso de la de niña la pero volcanes eso recién el nombre de sus comunes y se escriban con la de amén es el que se crean después a ellos también pertenecen los días de semana los puntos capitales ya son los diferentes nos dice nos dice que también pueden mencionarse los infinicios todavía no son y cuarenta chicos todavía no es hora tranquilos bueno pasamos a la de abajo necesito que lea el siguiente niño por favor mientras ustedes terminan de anotar por favor serías tan amable te toca a ti según mi listado te toca a ti el último párrafo ahorita voy aquí ok esta mira los sustantivos que sirven para nombrar en formas específicas a los seres personas y animales sustantivos propios y si siempre se escriben con mayúsculas lo que básicamente nos leyó es que los sustantivos cuando se refieren específicamente a personas y animales y a lugares tienen el nombre de sustantivos propios o sea hacen una distinción entre los demás los comunes no página número 101 vámonos a la 101 clase muy bien en la parte de acá ahorita si se dan cuenta solo es una recordatoria de los sustantivos propios y comunes no de sus clases eso lo vamos a hacer en un rato dice número uno voy a leer observa la habitación y escribe una lista de 10 sustantivos comunes que encuentres en ella recuérdense los sustantivos comunes no hacen distinción de nada ejemplo hay un oso pelota mochila que más muy bien correcto muy bien una pelota de básquet un cuadro muy bien muy bien una mesa de noche o una mesita verdad hay un cuadro hay un cortinero cortinas ventana luz paredes hay sábanas todo eso que ustedes me dijeron una cama correcto hay una cama correcto exacto esas muy bien cuando les diga tienen un minuto cuando les diga se les acabó el tiempo se les acabó el tiempo vamos a ver quienes son los primeros 10 niños muy bien luz también entonces vean por acá lo vamos anotando antes de continuar Chelsea cuál era tu duda disculpa ya no te daría resuelta hay que anotarlo para abajo o para como usted quiera si lo hace para abajo inicia con mayúscula finaliza con punto si lo hace de corrido utiliza comas entre cada entre cada sustantivo para separarlo oye una pregunta si Nicole también puede ser juguetes si 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 el cuadrito de dibujos en realidad ese es un caballete que es para cuando usted bueno cuando uno coloca ahí un cuadro y nos sirve para pintar exactamente miren chicos solo una consultita Chelsea cuál era tu duda disculpa es que tú me habías hablado pero ya terminó alguien dice cuando te recordes me preguntas oíste que manda yo ya terminé muy bien los que ya terminaron vamos a ya terminé muy bien vámonos al inciso 2 pila hay que hacer un cuadro de dibujos ¿cómo? ¿cómo se llama? no que que hay que hacer ¿en dónde? ahí en ese cuadro de dibujos donde hay un cuarto no hay que hacer nada mira pues ahí a la par de la imagen aparece un cuadro con niños tú vas a anotar ahí 10 sustantivos comunes te doy un ejemplo los sustantivos comunes no hacen distinción de nada mira Melania ejemplo ahí hay un cuadro hay una lámpara hay una cama eso que ya llevo tres esos que yo voy colocando entre comas se llaman sustantivos comunes porque la cama no se llama no se llama Eunice la cama no tiene nombre no tiene nombre la cama ¿sí? no se llama la lámpara no se llama Diego Vides por ejemplo entonces entonces es un sustantivo común si no tiene nombre todos los objetos que tú veas que tú veas dentro de esa de esa imagen lo anotas ahí que sean 10 objetos ¿ya? muy bien inciso número 2 por favor léamelo ¿qué hago? léeme el inciso 2 ahorita voy analiza el texto y subraya los sustantivos muy bien muy bien a ver clase dice subraya los sustantivos ahí nos están pidiendo propios y nos están pidiendo comunes espéreme Nicola un ratito disculpe celeste es el nombre de una niña subraya subraya celeste y la anota de una vez donde dice sustantivos propios anota el nombre celeste donde dice sustantivos propios ¿ya? lo anota de una vez así como lo voy colocando yo ¿sí? sí aparece la palabra aparece en dos cuadros ¿sí? dos entonces en este están los sustantivos propios que coloca la palabra celeste muy bien siguiente no dice ahí están los comunes ay sí es cierto gracias lo va a colocar acá donde dice sustantivos propios perdón perdón a los teclas ok a ver dice tenía los ojos grandes y oscuros a ver ojos es un sustantivo común subrayelo ojos es un sustantivo común subraya ojos y anota ojos en sustantivo común ojos aquí no es necesaria la mayúscula ok anota ojos ¿qué ojos no son nombres ¿verdad? sí ¿qué manda mi amor? son nombres propios exacto porque es una parte de un cuerpo en un cuerpo entonces es un sustantivo común ojos es un sustantivo común dice tenía ojos grandes y oscuros cabello castaño lleno de rizos cabello mis amores lindos cabello es un sustantivo común coloca cabello donde dice exacto es una parte del cuerpo entonces colocamos cabello muy bien colocamos cabello vamos con la lectura dice castaño lleno de rizos bueno la palabra rizos lo podría colocar usted como sustantivo común pero no lo vamos a poner más parece un un adjetivo eso no la nariz y la boca nariz y boca son sustantivos comunes lo subraya nariz y boca son sustantivos comunes nariz y boca y los vamos a anotar de una vez nariz y boca ok nariz y boca y boca dice eran pequeñitas y rosadas sus manos eran suaves y sus dedos gorditos manos y dedos son sustantivos comunes subraya manos y dedos y lo va anotando manos y dedos sustantivos comunes manos y dedos manos y dedos son sustantivos comunes va a subrayar ok Lilian ese es un sustantivo propio o común propio propio lo coloca lo subraya y lo coloca donde dicen propios ok Lilian Lilian es un sustantivo propio entonces colocamos Lilian si su hermana menor jugaba todas las mañanas con ella en el jardín de su abuela chicos jardín y abuela es sustantivo común subrayelo lo puede escribir también ya no se lo voy a escribir yo porque ya no me cago jardín y abuela es un sustantivo común lo anota de una vez jardín y abuela es un sustantivo común lo anota lo anota si ya no le cabe en el cuadro de anotar entonces solo lo vamos a ir subrayar ok dice aquel mes de octubre la palabra mes si es un sustantivo común mes subraya mes octubre también es un sustantivo común abuela lo ponemos en si en común si ya no le cabe escribirlo solo lo subraya era más frío que otros años dice porque ahora soplaba el viento del norte viento es un sustantivo común era otoño otoño es un sustantivo común lo subraya por eso las niñas niñas es un sustantivo común llevaban pesados abrigos abrigos es un sustantivo común de lana y guantes lana y guantes es un sustantivo común que se enganchaban a los rosales sustantivo común ¿cuántos sustantivos propios sabían? dos ¿cuáles eran? celeste y lilia ¿se da cuenta? todo el resto eran sustantivos comunes de abuela de abuela yo dije mes octubre mes octubre dije viento otoño niñas abrigos lana guantes y rosales son sustantivos comunes muy bien bueno bueno esto solo es como un sí chicos solo le voy a dar las instrucciones ¿sí? esto solo es como un recordatorio de lo que ya hemos visto de los sustantivos propios y comunes ¿de acuerdo? por supuesto vaya le doy la instrucción como ya no se nos va a acabar el tiempo como ya se nos va a acabar el tiempo escuche que es lo que va a hacer va a terminar la página número la página número 101 la va a terminar usted solito ¿de acuerdo? usted va a terminar la página número 101 los que están en casa y me mandan fotos los que están en el colegio termínala y me la y me la entrega y yo se la califico ¿de acuerdo? la página número 101 101